y amigos adivinen en dónde estamos en una de las casas más viejas de cuyo acá nos encontramos en la casa de el indio fernández quien no sabe quién fue fue un director de cine muy famoso y justo nos encontramos en esta habitación donde nos cuentan que llegó a hospedarse la gran actriz marilyn monroe aquí me encuentro acompañado de este mi tío quien dirige otro canal de youtube por si les gustan estos temas para que se suscriban se llama a que no sabías de hecho anda ya grabando no voy a venir por acá para este dejarlos que graben en paz entonces vamos a ver las fotos que hay acá bien les digo que aquí fue la casa de bueno aquí no hay no hay este nada es que no sé porque está oscuro pero es nada más una bodega con escobas la casa el indio fernández amigos bien de hecho allá afuera hay una alberca y se alcanza a ver allá se ve un comedor es un laberinto todavía no acabamos de recorrerlo todo pero vamos a ver si podemos pagamos bastante por entrar de hecho cobran 200 pesos adultos y 100 niños vamos a ver si acabaron de grabar para grabar para grabar yo también ahí vean aquí nos encontramos esta especie de teléfono que viejo está que viejo se ve por acá está este cuando corta que acaben vamos a checar la lo que es la cantina aquí vemos la alberca otro otro vistazo a la alberca como se ve mientras por aquí vemos estas sillas bastante viejas aquí unas macetas un y vean la cala la chimenea hasta la chimenea y y por acá está lo que es la cantina de la casa del indio fernández como pueden ver tienen botellas y todo eso todavía como podemos observar aquí adentro no hayamos mucho que viva méxico y algunas otras cositas que hay en esta recámara amigos bien vamos a seguir y vean amigos aquí hay más cuadros muchos muchos cuadros hay aquí más cuadros aquí hay una escalera ahorita la vamos a checar bien de hecho les digo que está grabando por allá miren allá hay un cuadro de frida calo a ver si se ve bien déjenme me acerco creo que si es frida calo disculpen si se ve muy oscuro sí o si hablo muy querido esto es porque no puede estar hablando tan fuerte por qué este está aquí otro cuarto porque están este grabando allá abajo para otra exclusiva de a que no sabías de hecho ahí está mi papá grabando vean ahora vamos a ver qué hay aquí arriba a ver si no nos perdemos porque esto está como un laberinto vean aquí está un cuadro del indio fernández vean así se llamaba vean vean aquí vean aquí hay como una biblioteca pero esto está cerrado así que esto es todo lo que vamos a poder ver allí hay una ropa ven les digo que están grabando para a que no sabías si no se ha suscrito suscríbanse hacen todo tipo de vídeos de estos temas aquí me tropecé con el sillón bueno con la silla no sé qué sea vean estas cámaras vean esa cámara vean 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 aunque aquí hay jardín vean aquí hay más cuadros ya vieron miren vean 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 cómo se ve acá vean vamos a ver qué hay por acá en este cuarto de aquí me espantan las calacas creí que había alguien miren acá tampoco se puede pasar pero vemos que ahí hay unas calaquitas un piano que seguramente fue del indio fernández aquí hay más fotos y más reconocimientos amigos vean vean amigos este vídeo va a ser muy largo pero bueno ya saben que este no es el tipo de vídeos que subo a este canal pero este esto va a ser un especial de este tipo de cosas espero que les guste porque pagamos bastante para entrar entonces les digo que este va a ser un especial que espero que sea de su agrado aquí hay una puerta cerrada ya me perdí ya no sé por dónde bajar por aquí creo se se bajó espero que sí ya vieron lo que hay aquí arriba esto es como un laberinto ahorita vamos a seguir checando si miren no es aquí ahorita vamos a seguir checando que más arriba aquí le voy a cortar el vídeo para hacer parte 1 y parte 2 porque si no se va a hacer un vídeo como de media hora entonces este bueno ah otra cosa por cierto nos dieron la opción de este grabar con el día turístico o grabar nosotros solos y pues elegimos grabar nosotros solos vamos a ya si fueron vamos a ver dónde están ahí están acá creo a ver ya voy a cortar para hacer la sí están ahí va a ser la parte 2 ah sí no hemos subido aquí nada más subimos rápido checamos qué hay y cortamos les digo vamos a ver qué más hay que hay acá que es como una biblioteca pues biblioteca vean formas de de pavo real trigos aquí otra chimenea bastante bonita sillones de la época acá esta cosa vamos a ver qué dice aquí el coyote les digo que esta casa turística se encuentra aquí en Coyoacán está bueno está caro el acceso pero pues podemos decir que vale la pena